Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal Zipcars, donde hoy os mostraré una nueva impresora que se llama Advantage M3 de la marca NBS. Esta impresora utiliza una tecnología de los años 50 y 60 que aún se mantiene vigente y es cuando Dennis Club lanzó su primera tarjeta con beneficios de crédito. Pues bien, hoy nos entraremos en la tecnología de estampación o embosado, es decir, el realce de los caracteres en una tarjeta. Pues como os comentaba, esta tecnología tiene más de 40 años, pero aún sigue vigente. Podéis comprobarlo vosotros mismos dentro de vuestras carteras, donde si tenéis una tarjeta de crédito veréis que todas ellas utilizan esta técnica de embosado o realce de los caracteres. El realce de los caracteres se consigue utilizando un macho y una hembra que golpean a la tarjeta al unísono para elevar el relieve de cada carácter, es decir, la impresora imprime carácter por carácter. Y bueno, después de esta introducción voy a pasar a haceros una pequeña demostración de cómo funciona la impresora y vamos a ver módulo por módulo cómo funciona. Veamos algunas de las características de la impresora. Hopper de alimentación de 200 tarjetas, grabador de banda magnética de alta y de baja coercitividad, tambor de 110 caracteres, módulo de empintado y módulo de apilador con 250 tarjetas. La impresora tiene un peso de 56 kilos y unas dimensiones de 47 x 72 x 42 centímetros y alcanza una velocidad de hasta 350 tarjetas por hora. Pues este ha sido todo el vídeo por hoy. Intentaremos traer más equipos y adentraros más en el mundo de las impresoras de tarjetas. Si os gusta, por favor, dadle un like. Si queréis contactar con nosotros, más abajo dejaremos los datos o en nuestra web. Gracias. Gracias. сыbkars grey civil cita Первый USM attracting Estimados Cicco E